hola hola chicos bienvenidos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo chicos y chicas así que estamos aquí en wow truck driver simulator chicos con este costeráneo chicos cargando carga seca llevamos patata para una ruta breve chicos estamos aquí en esta finca en esta finquita chicos chicos y chicas mis cracks así que voy a decir que si quieren ver el vídeo suscríbanse al canal gente suscríbanse vamos a traerle buena ruta buenos esquinas buenos vídeos chicos vídeos de calidad gente así que sin más preámbulos vamos a encender motores encendemos motores chicos y nos vamos a la ruta sin más preámbulos chicos vámonos estamos en pleno de mano y nos vamos vámonos vamos aquí en una finca chicos vamos saliendo suave suave ahí 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 vamos bien ok y vamos cargados gente vamos cargados de carga seca carga seca chicos vamos vámonos vale suave vamos a tratar nuestro camión no tocó este año So, hay gente ahí Vayan suscribiéndose Vayan suscribiéndose al canal, chicos So Vamos adentro, chicos Vamos adentro Vamos acá, miramos acá Yo sé que viene un camión ahí Vamos a entrar, vamos a entrar Eso, vamos a entrar aquí Nos vamos, chicos, nos vamos Vámonos A la ruta, chicos Espero que les guste Que guste este videito, chicos Y denle like Cargando carga seca Acabo de comprar este camioncito, chicos Quedamos Ahí vamos bien Dándole video de calidad, chicos Video de calidad Ahí va Muy bien, gente Tengo una pinquita Pegando batatas En el costelario, chicos Motor ahí, chicos Hay un motor original, chicos Motor original Del copelano, chicos La ruta que está ahí La voy a hacer Pronto la sea en el chico Ahí, chicos Ahí, chicos muy suave aquí en esta curva chicos no queremos tropezar eso ahí chicos los tracks vayan suscribiendo ese tracks que suena ese freno motor bello vamos ahí al puente vamos para acá creo que es vamos a darle a toque aquí espero que no venga nadie ahí viene alguien allá vamos a ir metemos aquí y frenamos vamos vámonos vámonos gente esos tracks van haciendo está rara ahí estamos lejos estamos retirados el track retirados lejos 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 estamos bien retirados espero que el video no se vaya tan largo muy suave gente eso vámonos 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 caña la gente no le caña y luego nos pasamos que nos pasamos nos pasamos chicos nos pasamos de la ruta nos pasamos para ustedes y pulpe nos pasamos para estamos aquí cerca estamos aquí cerca vamos entrando aquí vamos entrando aquí chicos creo que es aquí chicos creo que es aquí aquí es aquí es gente aquí quedamos reversa vamos a revertir atrás con un freno de mano quitamos el freno del motor apagamos el motor chicos chicos hasta aquí el video de hoy con este costeláneo cargando cargas secas así que chicos nos vemos en otro video más para el canal chicos suscríbanse y denle like al video gente bella del canal así que vamos a enganchar nos vemos chao adiós